fórmula dice el estreno de de flor firma 16 con 9 y ojo dobla el cine de la primera con 8 con 9 y aún hizo menos la caza del encantador que por cierto era el programa que os decía con el que se adelantaba joaquín pratt que ya sabéis que empieza en breve con su programa no recuerdo ahora el nombre del programa bueno da igual el de las mañanas no el que va digamos a ser el sustituto del programa de anna rosa junto con anna tarradillos y el de la mañana pues la caza del encantador era un documental que iba a presentar joaquín pratt bueno pues firmó un 8 con 2 por debajo de la primera del cine de la primera 8 con 9 y como es de día del estreno de de flor 16 con 9 os tengo que decir que yo vi el programa yo vi el programa y me gustó bastante dice miércoles 6 de septiembre antena 3 se ha vuelto a imponer con de flor lo presentaba como habéis visto en la foto manel fuentes ha firmado un 16 con 9 con un millón 432 mil espectadores lo que dobla a la competencia ya que ni telecinco ni la primera han llegado al 9 por 100 bueno pues al final así es como como ha quedado la cosa y como os decía a mí me gustó bastante mirar aquí tenéis los números los datos antena 3 como os decía en de flor hizo 16 con 9 con un millón 432 mil la primera en el cine el rascacielos 8 con 9 con 833 mil fijaos que gran bajada más de 500 mil espectadores y la caza del encantador incluso baja casi 200 mil más 8 con 2 y 200 mil más casi espectadores menos 647 mil para ser exactos en fin si plantas cara de flor de planta cara a la caza del encantador se queda de un millón 432 mil a 647 mil es que lo dobla y lo re que te supera tremendo os tengo que decir que yo vi de flor y me encantó un programa bastante sencillo en el que todos podemos jugar porque sabéis qué pasa que cuando yo veo programas hablo personalmente en los que son tan difíciles que aciertas una de 15 para mí es un poco se me hace aburrido si no puedes participar yo cuando veo un programa en el que en el que hay preguntas y respuestas me gusta pam esto lo otro amarillo azul verde rojo la camiseta el suelo en fin te gusta participar del programa y este programa es muy muy sencillo muy sencillo imaginaos cuadrículas en el suelo 100 cuadrículas que me apunte dice mi marido si apúntate tú yo ya tengo bastante con lo que tengo 100 cuadrículas en el suelo que se van encendiendo según es aleatorio cada una y a la que se enciende es la que juega y decide jugar contra uno de los que tiene tocándole la casilla vale es decir delante detrás derecha o izquierda y bueno se compiten tienen unos minutos y hay un y hay un tema el tema es el que propone el retado no el que reta pongamos por caso que os diría tiendas por ejemplo una de las cosas que dijeron fueron tiendas pues iban poniendo fotos y cada una cada foto va diciendo cada vez uno cuando uno no sabe responder puede pasar pero pierde tres segundos y si se queda parado va perdiendo segundos porque el contador va bajando el que antes se queda en segundos pierde y el que gana se queda con su casillero total que al final de la noche jugaron hasta que se acabó el tiempo de la noche el que más casilleros ha conseguido gana ese día esa noche concretamente 5000 euros y al final de todo el el plantel el casillero quien se quede con las 100 casillas ganará 100.000 euros bueno pues oye era un programa que es dinámico porque van jugando sin parar van retando unos a otros es verdad que con bastante publicidad entre juegos y juegos pero bueno al final es de lo que vive la televisión no pero sí que era un bastante dinámico bastante sencillo bastante participativo y a mí me gustó a mí me gustó a mí me gustó